El mercado de carbono es un instrumento de política pública para transformar el CO2 en activo económico como otros bienes. El Estado establece un límite máximo de emisiones de CO2 asignando cuotas de emisión de gases de efecto invernadero, en particular de CO2, por sector industrial. Cada año todas las plantas disponen de cuotas de emisión de CO2. Por ejemplo, una cementera tiene una cuota de 300.000 toneladas anuales, pero emitió 360.000 debido a la antigüedad de sus instalaciones. La planta tendrá que comprar una cuota de 60.000 toneladas más a otro centro industrial que haya reducido sus emisiones y que venda en el mercado su cuota de emisión sobrante. Por ejemplo, a una central térmica a gas que modernizó su infraestructura. La central saca réditos así a la cuota de 60.000 toneladas de CO2 que vende la fábrica de cemento a precios de mercado para recuperar su inversión en modernización. Esta política pública tiene como objetivo alentar a las empresas a reducir sus emisiones mediante la inversión en tecnologías más limpias.